Número 2 Yo soy Augusto francés, y yo no estoy aquí, pero no estoy aquí, pero no estoy aquí. Yo soy el banco, y yo soy el susto. ¿Sabes esto? ¿Viste? 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 Yo soy el banco, William. Yo no soy el banco financiero francés. Yo soy el director, y yo soy el director. Ese documento tiene que prevalecer a la eternidad, porque ahí fundamentan la dignidad del pueblo cuna.